Es un tamal hecho con la masa, es con Doritos. Sí, escuchó bien. Doritos es el ingrediente principal con el que John prepara la masa para hacer sus pasteles de carne, una especie de tamal relleno al que le agrega queso derretido y frijoles. Doritos es uno de los chips que les gusta más a la gente. Y la masa tiene el queso de los Doritos y por eso les gusta. El tamal está bueno, está bueno, muy bueno. Estoy quebrando los Doritos. Lo particular de estos pasteles es que a John se le ocurrió la receta mientras pagaba sus cuentas con la justicia en una prisión de Arizona. La historia que no esconde es que furgaba una sentencia de dos años y medio por crímenes no violentos que cometió. Pero, estando aún tras las rejas, los tamales hechos con Doritos eran el invento favorito cuando John y sus compañeros se reunían para celebrar algo especial, como por ejemplo, la libertad de alguno de los presos. Cuando nos juntábamos todos tienen que traer algo, como sopas, Doritos, carne, lo que sea. Era como una reunión. Y como dice, haciéndole honor a la lección aprendida, hace dos años decidió abrir este pequeño restaurante ambulante al que llamó Prison Pies, donde vende estos particulares tamales que han tenido buena aceptación y han cobrado fama en las redes sociales. Yo no lo creía que iban a estar tan buenos así, pero sí es tal. Mi hijo ya me había dicho que vinieran y aquí estamos ahora. Pero John no está solo en este negocio. Seres queridos como su madre, su pareja sentimental y su amiga Darlene lo acompañan y apoyan. Para tener algo de este tema que trae toda la gente y comer como familia todos juntos es un sueño que se hizo realidad para él. Cambió la página y ahora está haciendo puras cosas buenas. Especialmente esto que le está ayudando. Económicamente le está ayudando mucho. A pesar de la mala experiencia, John agradece el tiempo que estuvo en prisión porque le ayudó a enderezar su vida. Me enseñó quién eran mis amigos y quién era mala influencia. Otra cosa que me enseñó es que nunca quiero regresar a la prisión otra vez. Y precisamente esos buenos amigos son sus principales clientes, algo que le da mucha satisfacción a John, quien espera motivar no solo a los que salen de la cárcel, sino a cualquier persona con deseos de emprender su propio negocio. Cosas van a empezar a cambiar y vas a aprender cosas que no sabías antes. Y no, no, yo digo que si quieres empezar algo, empiésala. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.